Estas son historias de los locos por Jesús, historias que deben ser contadas, historias de aquellos que nunca negaron a Cristo, esta es la voz de los mártires, estas son historias de los locos por Jesús, sus historias deben ser contadas. El teniente Grecu había sido adoctrinado en la creencia que el comunismo era la respuesta a todos los problemas del mundo, él creía sinceramente que estaba creando un mundo mejor. Gracias por ver el video. 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 De la misma manera que cambió el corazón de este teniente rumano llamado Grecu. Gracias por ver el video Gracias por ver el video